Con más novedades, el diálogo que sostuvo nuestro compañero Alberto Gómez con dos de los nuevos integrantes del Barcelona, Ringo Amaya y también el payaso Luguer. Con un detalle, recién conocieron el Monumental hoy, porque ellos llegaron y se fueron directamente a Quito. Ese era el detalle novedoso hasta cierto punto. Me imagino que no haya visto el Estadio Monumental, usted fue directo a Quito. ¿Qué impresión le causa? No, una impresión hermosa. La verdad que lo primero que hice es mirar por la ventana porque me asombró. No conocía el estadio y bueno, espero hacer las cosas bien como para que la gente que venga a este estadio pueda irse con una alegría. Claro, Pablo, pero obvio, uno dice, ¿y el monstruo de las 50.000 cabezas? Bueno, ahorita es cemento frío, nada más. Sí, pero eso depende mucho del rendimiento nuestro. Yo creo que va todo de la mano. Bueno, si el equipo demuestra cosas buenas, yo creo que el apoyo de la gente lo vamos a tener. Bueno, y esto es un equipo. Luguer, Ringo Amaya. Ringo, al lado de Luguer, Cota Extranjera, ¿qué tal? Bien, bien, contento. La verdad que siempre va a ser motivante para uno encontrar esta clase de jugadores y saber de que hay un gran grupo humano, un gran grupo de trabajo y bueno, esperemos con el favor de mi Dios realizar un gran campeonato. ¿Usted ya había pisado este gramado, el monumento? No, no, no. La verdad que no había tenido la posibilidad de venir. Tuve la oportunidad, fue en Quito, con la selección. Pero bueno, de estar, ahora de vivirlo, la verdad que es muy lindo y muy emocionante esperar que ya comience esto para poderle dar satisfacción a toda esta hinchada. ¿Cómo están esos músculos? ¿Ya sueltos? Bien, bien, ya estamos progresando poco a poco, llegando al tope de lo que uno quiere en la parte individual y bueno, esperemos llegar a un 100% al primer día del partido. Usted es un hombre de goles, usted es un hombre de pierna fuerte, de ir a devorar metros, a recuperar pelotas, pero también juega, también toca. Sí, 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 son una de las características y la verdad que me gusta mucho la pelota, poder darle buen manejo desde ahí, de esa zona medular y bueno, esperemos. Hacer ese trabajo aquí en Barcelona. El pueblo. A prepararse porque las publicaciones, las revistas, periódicos, el primer gol, el segundo gol, lo va a sacar con la cara pintada, este es el payaso que le da alegría al pueblo barcelonista. Sí, no, no, eso no. Ojalá que haga los goles, después veré lo otro, si me atrevo o no, pero la prioridad siempre, lo que digo es que el equipo gane, no importa quién haga los goles, siempre Barcelona por delante y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias este semestre. ¿No le incomoda? ¿Cómo le dicen? ¿Payaso, no? No, no, es un apodo que... ¿Es bueno para contar chistes? Claro, por alegre y todo eso. Ya lo ha hecho reír entonces. Sí, sí, sí. ¡Felito!